Hola, me llamo Carisha Robertson. Hola, me llamo Nimra Haroon. Estamos aquí porque queremos hablar a ustedes sobre las opciones de comida. Hay muchos lugares a comer en su campus. Por ejemplo, hay dos cafeterías, dos zonas de comida. Hay un satélite. Y los restaurantes. También hay los camiones de comida y las tiendas de conveniencia. Fresh Foods Company es la cafetería principal y es situado entre los dormitorios novatos. Abierto a las 8 de la mañana y cerrado a las 10 de la tarde. Para los estudiantes, sin un plan de comida, le cuesta 8 dólares. Es muy barato. Y ambas cafeterías son estilo buffet. Hay muchas opciones en la cafetería. Por ejemplo, hay un bar de la ensalada, una estación de pizza y pasta, vegetariano, halal y sin gluten. También hay una panadería. Hay refrescos, zumos, té y café a beber. Se parece a un restaurante tan una cafetería porque las cabinas y los luces tenures. Prefiero Fresh Foods porque la comida es mejor. El lunes al jueves, el satélite está abierto de 10 y media de la mañana a las 6 de la tarde. Con algunos lugares de cierre a las 3 y media en la tarde. Pero el viernes, muchos lugares y sitios cierran a las 2 de la tarde. El satélite tiene muchas opciones para los estudiantes, incluyendo restaurantes como el Studio Burger, C3 Convenience Store, Chick-fil-A, Kingzone, Pizza Hut, Sushi, Smoothie King, Starbucks, Taco Bell y The Three Nights. El satélite es el establecimiento más culturalmente y diverso comiendo porque tiene muchas opciones para muchos grupos étnicos. El selección es más grande y tiene 10 opciones con 10 restaurantes. Hay mucha variedad. Hay opciones baratos y caros. Por ejemplo, un burrito de Taco Bell en el satélite cuesta un dólar. Pero una comida de sushi cuesta 10 dólares. Es muy caro. Pero mucha mayoría de la comida cuesta entre 5 y 10 dólares. El Pink's. La Pink's Pizza. El lunes al jueves, Pink's abiertan de 11 de la mañana y cierre a las 22 de la noche. La Pink's Pizza es una buena opción para los estudiantes porque hay muchas opciones de la pizza. Es muy barato en comparación con otros restaurantes en el campus. Pink's solo tiene la pizza, las ensaladas, el pan, las alas y el alcohol, pero todo es muy delicioso. Me gusta la pizza. Me también. Me gusta la pizza. Una buena opción para los estudiantes en Pink's Pizza es la pizza por el corte. Un corte cuesta 3 y media dólares. Y más dinero para otros ingredientes. Y las pizzas cuestan entre 10 y 20 dólares dependiendo el tamaño y cantidad de la pizza y cantidad de los ingredientes. El resto de los elementos de menú cuestan entre 4 y 6 dólares. Es muy barato. Sí, sí. Les recomendamos el Satellite porque hay muchas opciones para nuestro alumnado. Cuando venir a IUH, van a disfrutar, estudiar, comer y relajarse con sus amigos. Adiós. Adiós.